Ella le encanta salir y por su sexy bail la suelen mirar Ella le encanta bailar y por su movimiento le suelen gritar Dame, dame la una, dame, dame la una una vez más Dame, dame la una, dame, dame la una una vez más Un tema exclusivo de laqueomusical.com